El viernes la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México comenzó a retirar los coches que estaban abandonados en calles aledañas a las oficinas de la Fiscalía en Azcapotzalco. Vimos, presentamos aquí hace un par de semanas, cómo se amontonaban y se vandalizaban y se tenían llenos de basura decenas de autos retenidos por la propia Fiscalía para supuestamente terminar de hacer peritajes e investigaciones. ¿Qué tantos autos se retiraron de esa zona de Azcapotzalco? Disculpa Chaparrito, no puedes estar aquí. ¿Por qué? Estos autos son confiscados. Pueden venir en corazón, pero... La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ha retirado unos 30 o 40 autos bajo su resguardo tras la exhibición de cómo un muchacho se droga hasta la inconsciencia en el interior de uno de esos carros, que ya había sido la escena de otro crimen. La autoridad se afanó y con característica alegría de trabajador mexicano, también limpió algo de la basura acumulada en los alrededores del lote de vehículos investigados por homicidio, secuestro, narcomenudeo y asuntos relevantes. Con pedazos de cemento, los vecinos recuperaron los tramos de calle liberados. Lo que hay es un Chincuechento de bote de caca de perro. El Fiat Chincuechento ya no está para ser el bote de las 500 cacas de perro. Pero ahí siguen 200 autos más a la espera de ser remolcados. Y el John, que a puerta abierta de las fiscalías de alto impacto de la Ciudad de México, aún provee de autopartes al ladrón de la monta que sea. Supongamos que yo me quiero robar la carcasa de este espejo, que me encontré en el cofre, donde iba la batería, se la robaron, de este carro de la Fiscalía de Investigación, en asuntos relevantes, relevantes. Esto, ya me lo llevé, me lo robé frente a un perito. Y allá está la Fiscalía, esa es la Fiscalía. Pues, ¿qué decir? ¿Qué decir? Por esto, México, siempre México. ¡Coyones! Ahí va el retiro de vehículos. Vamos a estar atentos, vamos a registrar qué tantos autos son sacados de ahí y a dónde se los llevan. Y queda la pregunta si hacía falta documentar esto, documentarlo visualmente, un año después de que lo habíamos hecho, lo hicimos el año pasado, para que comience a retirarse estos vehículos. En fin, Claudia, buenas noches.